112 días, ahora revivamos la campaña un poquito, porque a veces parece que se apaga y la gente me pregunta, gracias a Dios, paso de los libres, re solidario en todo sentido, en llamarnos, en apoyarnos, en comprarnos los diferentes beneficios que hacemos. Viste que yo hago pizza todos los días en mi casa, ahora hicimos un locro solidario en la Escuela Verón de la mano de Marcelo Garbonel, y bueno, súper agradecí a la gente que compró, agradecí a la gente que donó los materiales para hacer este locro, vendimos casi 200 porciones, hicimos una recaudación de 30.000 pesos, gracias a Dios. También lo que está muy activo ahora es la campaña 5.000 Amigos de Agustín por 200 pesos. La verdad que tenemos más de 400 amigos, sí, totalmente, tenemos un desfile y tenemos una cena show, o sea, estamos organizando una cena show, también estamos organizando un bingo para el 9 de agosto, si Dios quiere, y bueno, hacer otro locro y bueno, seguir trabajando, ¿no? para poder llegar a China con mi hijo y que él pueda recibir el tratamiento. Bueno, esta campaña, como decís, estos son los últimos eventos que viene realizando, pero ya desde el principio de año comenzaste, ¿no?, con esta campaña. Contanos, ¿cómo lo viste vos desde el principio a lo que está ahora y cómo vas avanzando? Mira, cuando nosotros mandamos la carta a China, Agustín tenía dos años, él nació en 2015, no, en 2016, 2017, mandamos la carta a China. Cuando recibimos este año, en febrero, la respuesta que sí, bueno, le metimos con todo. Mira, yo nunca creí, yo nunca vi, me di cuenta del sacrificio que es estar de este lado, ¿viste? A veces vos ignorás rifa, ignorás urna, por el día a día, por el propio egoísmo de uno, de... No sé, ¿viste? ¿Cómo te puedo explicar? Pero realmente en este momento yo me doy cuenta que la gente está más, no sé, como más sensible, ¿viste? Y a pesar de que vivimos tiempos difíciles, porque estamos pasando por tiempos de vaca flaca y está difícil para todos, en todos los sectores, al principio nosotros, bueno, con mucha energía, positivo, seguimos positivos, pero llega un momento que te agarra como ese bajón del cansancio y de andar, de ver que es poco el tiempo y muchísima, muchísima la plata, ¿viste? Pero, nada, contentos porque la gente colabora. Agustín físicamente está en un estado óptimo, él aceptó todas las vitaminas, está creciendo y engordando de acuerdo a lo que me van pidiendo ellos. Hace poquito yo envié un hemograma completo de él y, gracias a Dios, él está físicamente apto para el tratamiento. Bueno, y en medio de toda esta solidaridad y de la gente buena que me venís contando, está la parte mala, ¿no?, el egoísmo, y transcurrió rumores de que vos ya habías juntado toda la plata que necesitas para el tratamiento, pero que siguen haciendo eventos, ¿no? ¿Qué podés decirnos de esto? No, mirá, yo la verdad que estoy cargada de energía positiva, ¿viste? El papá fue el que comentó sobre este audio que le llegó a él. Yo ni escuché el audio porque estoy tan, ya te digo, no puedo cargarme de cosas malas porque yo soy la mamá. Yo necesito transmitirle a Agustín energía positiva. Yo ni siquiera escuché, lo vi en las redes, pero tampoco no lo leí. Inclusive no creo darle, no sé, porque hay demasiada gente buena, ¿me entendés?, para darle importancia a algo, a una parte pequeñita. Y ya te digo, yo soy la mamá y yo soy la que le tiene que pasar energías positivas a él. Entonces sí vi y, bueno, ojalá que esta persona encuentre en su corazón, no sé, la paz. Y ojalá sea así, porque por ahí ella está proyectando lo que se viene, que es llevarle a mi hijo a China, ¿no? Y bien. Bueno, mientras tanto seguimos trabajando y metiéndole energía a lo que realmente importa, que es trabajar para llegar con el nene a China. Y él está re feliz. Yo creo que él se da cuenta del cariño de la gente. La gente lo abraza, le besa, oramos por vos, lo bendice. Y bueno, y hay mucha gente que nos pasa cosas positivas. Simplemente que el papá quería aclarar para que se sepa que todavía aún, lamentablemente, no tenemos todo ese dinero, pero la campaña va yendo. Yo creo que nosotros llegamos. ¿Tenés más o menos una idea de aproximadamente cuánto van juntando, cuánto falta, ¿no? Para que si falta algo, la gente apoye más para que ustedes lleguen a eso. Mañana vamos a tener una entrevista con el gerente del banco para ver y para poder abrir un home banking. Entonces yo desde mi celular voy a ir subiendo a medida que vaya aumentando. Porque ahora en la campaña de los 5.000 amigos de Agustín se sumaron 400 personas. Gracias, gracias a Dios. ¿Sabes qué? Lo que no tengo tiempo es de subir a las redes porque estuve con el tema del locro, estuvimos con la fiesta retro y nada, estamos organizando este desfile con Guille en Artemanía. Estamos organizando, ya te digo, el bingo, viste, que tenés que salir a, salimos a buscar personas que puedan donarnos las cosas para el bingo. Estamos organizando también, ¿qué otro evento era? Un fútbol a beneficio de Agustín y, bueno, viste, el tiempo y otra cosa, es dedicarle tiempo a Agustín. Agustín tiene un grado de autismo, él es un nene que demanda atención y más mía, viste, porque yo soy la mamá, entonces él es sociable, pero hasta un cierto punto. Y, bueno, respetarle los alimentos y el sueño porque ahí se me vuelve un león. Gabriela, muchas gracias entonces por la nota, ojalá siga así con toda esta buena vibra la campaña y lleguen justo a tiempo para que viaje a China, Agustín. No, gracias a ustedes porque yo sé que la difusión es muy importante y la verdad que desde el fondo les agradezco de corazón porque ustedes son los que hacen que esta campaña se avive. Gracias.